En Tecate se ha logrado la captura de integrantes de tres grupos delincuenciales que buscan obtener el control del municipio y que generan violencia como homicidios, ataques armados, entre otros. Así lo dio a conocer la fiscal general de Baja California, María Elena Andrade, quien señaló que desde hace seis meses se ha recrudecido a la violencia en este municipio, por lo que la fiscalía se encuentra integrando carpetas de investigación, que entre otras cosas ha arrojado la participación de una misma arma de fuego en distintos hechos de alto impacto en el municipio. En Tecate tuvimos desde hace aproximadamente seis meses eventos donde se recrudecieron temas violentos y sí, efectivamente, todos se advertían por las armas utilizadas y el modus operandi, temas relacionados con delincuencia organizada, lamentablemente. Nosotros como Fiscalía del Estado investigamos el delito de homicidio como delito del orden común, aunque debemos venga de hechos o de bandas relacionadas con crimen organizado o delitos federales, se han detenido tres bandas de manera, tres bandas importantes. Es el caso, un ejemplo de las jovencitas que fueron encontradas a la salida de Tecate. Asimismo, María Elena Andrade señaló que de manera constante se están llevando a cabo también investigaciones de agentes estatales y municipales que pudieran estar relacionados con grupos criminales, incluidos elementos de Tecate. Lamentablemente, dijo, aquellos que se unen a las filas de grupos delictivos terminan siendo ejecutados por estos mismos grupos, la mayoría de los casos por incumplir promesas o acuerdos realizados. Pues son actos lamentables donde desafortunadamente se comprometen en actividades ilícitas y pues finalmente tienen un desenlace donde ellos, algunos de ellos, pues son ejecutados. Las revisiones son constantes y repito, yo he trabajado con todas las corporaciones municipales, municipales, estatales, como titular y hasta federales. Yo te aseguro, sí, que son los menos los agentes que lamentablemente se involucran en esos hechos, toman un camino fácil, pero pues muy corto porque lamentablemente terminan también privados de la vida. Muchos de los detenidos, a quienes se les señala como presuntos actores materiales de homicidios, son personas contratadas como sicarios y no cuentan con una causal personal para realizar el asesinato, destacó María Elena, quien además informó que la Fiscalía Regional de Tecate ha logrado obtener un buen avance en el tema de las investigaciones y que ha permitido dar con el paradero de señalados como partícipes de homicidios y bandas delincuenciales dedicadas al tráfico de personas y robo de autopartes. Muchas veces son personas contratadas como ejecutores únicamente, el tema del seguimiento a las bandas criminales de delincuencia organizada le corresponde a la Fiscalía General de la República, le damos vista de los hechos para que la Fiscalía haga su trabajo en cuanto al seguimiento en su caso de esas bandas delictivas. Las personas que fueron detenidas son ejecutores, personas contratadas lamentablemente para estos hechos. Para California Medios, con información de Kenia Rodríguez, Roberto Estrada.